¿Cuál es el país y qué podemos saber un poco de ese trabajo pastoral y ya como arzobispo en ese lugar? Pues desde 2018 estoy a cargo de la Arquidiócesis de Rabat, que es la capital de Marruecos. Marruecos es un país más grande que Paraguay y con 37 millones de habitantes. La diócesis de Rabat es grande como todo el Paraguay, tiene 400.000 kilómetros cuadrados. De manera que si Rabat estuviese en Asunción, yo tendría una parroquia en Pedro Juan Caballero, otra en Mariscal Estigarrivia, otra en Ciudad del Este, otra en Encarnación, así. Hace 15 días estuve celebrando la misa en uno de los lugares más apartados para llegar al cual se necesitan 7 horas de coche, 500 kilómetros. Y fui y volví mil kilómetros de recorrido para celebrar una Eucaristía con 14 personas, porque nuestras comunidades son chiquititas. Dentro de 37 millones de habitantes, los católicos somos como máximo 30.000, lo cual no llega ni al 0,01%, somos 0,08%. Realmente somos una comunidad minúscula, insignificante por el tamaño, pero muy significativa por el mensaje que tenemos que comunicar a todo el mundo y a la Iglesia Universal. Salud.